Vamos a ver, su misión es ayudar a preservar la historia del pueblo metis, quienes son un pueblo indígena distinto con una historia, cultura, idioma y forma de vida únicos, compuesto por descendientes de personas nacidas de relaciones entre mujeres de las primeras naciones y hombres europeos. Los hijos de estas uniones eran de ascendencia mixta o como los conocemos, mestizos. Ellos los representan a través del baile del icónico Red River Jeep, creado para atraer a los comerciantes de pieles a la primera colonia de mestizos para el comercio. Los Ashok Stompers han realizado más de 100 espectáculos al año durante los últimos años, incluidas presentaciones en los Juegos Olímpicos de Vancouver del 2010, han venido anteriormente a México, a Zacatecas y a territorios del noreste y de la costa de Canadá. Más allá de la celebración cultural, los Ashok Stompers tienen un propósito profundo, infundir esperanza en la vida de los niños que luchan con baja autoestima en sus comunidades marginadas. Fuente el aplauso para recibir la representación de Canadá! Hola, hola! Viva México! It's so wonderful to be here. You folks are such beautiful people. We wintered in Mazatlan for four months, me and my wife, so we spent a lot of time in Mexico. I buy my curling shoes from Leon, the shoe capital of the world. And we've been to Puerto Vallarta about four or five times, and the Mexican people are absolutely beautiful, gracias. We are the Ashok Stompers and our mission is to help recapture the history of the Métis people through the dancing of the Red River Jeep. And to bring hope to the children in our communities. Our suicide rate in our communities is ten to twelve times that of the general public. También en sus pequeños jóvenes, en su universidad, en su pequeño poblado. So we do a hundred performances a year for the last twenty years. En sus presentaciones, en su espectáculo, tiene más de veinte años. And to bring self-esteem to the children in our communities. Para todos los niños de su comunidad. Gracias, gracias. Thank you. Please welcome the Ashok Stompers with a second change. And Brendan Sherman on the fiddle. And he plays the organ with his toes. There we go. Gracias, Mexico. Thank you for having me. 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 Thank you. Thank you. Thank you. ¡Suscríbete al canal! 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 La otra cosa más interesante ha hablado de su danza El pueblo originario no se le permitía bailar Lo consideraban no apto Entonces se ocultaban bailando del gobierno Sus casas no tenían ventanas ni cortinas entonces bailaban estrechos de esa forma Cuando pasaba el ejército al lado de las casas Solamente era algo emocional en su mente Porque solo veían sus pies No había cortinas ni ventanas Cuando el gobierno pasaba al lado de ellos Si los veían de la ventana pensaban que estaban corriendo solamente a la cocina Ok, ahora es un ejemplo con cinco de las chicas de Surupo Ok, ahora es un ejemplo con cinco de las chicas de Surupo Ok, ahora es un ejemplo con cinco de las chicas de Surupo Ok, ahora es un ejemplo con cinco de las chicas de Surupo Y esta joven empezó con nosotros Esta joven empezó con nosotros Cuando tenía cinco años Y su hermano nació aquí en México, en Sicilia Hunter, el primer dancer ¿Dónde está tu mano, Hunter? No, no, no. He started with us when he was five or four Y these next two gentlemen, Mike and Jacob Harris, are brothers Y Mike started with us when he was five years old Y Jacob was four y con los directos de la historia son hermanos so now we have feet going all over not so much tradition but entertainment and these two gentlemen here are amazing dancers please welcome Michael and Jacob Harris denle la bienvenida a los hermanos Michael y Jacob music 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 Gracias por ver el video. 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 Whether you be black or white, gay or straight, big or small, young or old, rich or poor, rich or poor, rich or poor, everybody in the world needs love. Thank you. Gracias. Thank you. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!